En la tibieza de una noche oscura, nos amamos, en un lecho de rosas sin espinas, fuiste mía. Y la gente dice, pecado, pero un pecado de amor es sagrado. ¿Por qué te quiero y me quieres? Porque los dos nos queremos y seguiremos unidos, aunque nos llamen perdidos. ¿Qué saben ellos de amores, si nunca los han tenido? ¿Qué saben de corazones, que aman y dan cariño? No nos saben nada de nada y nos llaman los perdidos. ¿Por qué te quiero y me quieres? Porque los dos nos queremos. Y seguiremos unidos, aunque nos llamen perdidos. ¿Qué saben ellos de amores, si nunca los han tenido? ¿Qué saben de corazones, que aman y dan cariño? No, no saben nada de nada y nos llaman los perdidos.